Bueno, vamos a llegar a este paquetito, vamos a hacer un unboxing No nos vamos a quedar atrás Un saludo para todos los moleros ¿Cómo les fue de lluvia? Vamos a ver que nos llegó de nuestro buen amigo Ramón Hernández Rosete De Rosarito Baja California Vamos a ver Que llegó para venta Ahora lo viene aplastado como la vez pasada Vamos a ver que nos llegó Vaya, vaya, vaya Vamos a sacar uno por uno Nos llegó este Jeff Hardy Ultimate Aquí está Jeff Hardy Ultimate Bueno Vamos a ver por aquí Nos llegó Este King Que va a estar a la venta 300 pesitos Que se lo quiero llevar Al financiamiento para los moleros, ya saben Y nos llegó Este Este Rey Misterio Edición Batman Igual va a estar a la venta Ya saben, precio molero Aquí en Marrano Chops Su mejor tienda en línea ¡Halo, mujeres! ¡Halo, mujeres!